Dice, en condiciones adecuadas, el clorado potásico reacciona con el azufre según la siguiente reacción no ajustada. A veces te la van a ajustar, pero... Si no, te la van a ajustar. Pero lo primero que hago es ajustarla. Yo primero pruebo por tonteo. Vamos a ver. Por tonteo no me sale. Así que voy a poner a veces. Hay veces que se ve. Yo me voy a escribir en dos. Aquí tengo por un dos. Pero otra vez se nos puede. Tiene que hacer una ecuación para cada uno. Esto es que es seno. Sí, tengo por un dos. Sí, yo también. Luego, A igual a C. Luego, A igual a C. Oxígeno. 3A igual a 12. Y azufre, B igual a D. Entonces yo digo que A es igual a 1. Con lo cual, C sería 1. 3A. Sería 3 igual a 2D. Con lo cual, D es 3 medios. Y B vale 2. Digo B vale 2. Pues esto es B igual a 2. Entonces, B igual a D. O sea, que B también vale 3 medios. Como no me gusta tener los 3 medios ahí, voy a multiplicarlo a otro corto. ¿Vale? Es que no me gusta tener A valdría 2, B valdría 2. B valdría 3 y D valdría 2. ¿Vale? Esta es bonita porque tiene números. Y dice que es mejor que haya números que que no haya números. A ver si saben mejor lo que estás haciendo. Sí, mismo que es. Que haya numeritos, que no es tan fácil uno a uno. Pues uno a uno, luego de poner uno con números de punta. Viva. ¿Corre? Sí. Se hacen reaccionar 15 gramos de clorato potásico, que es esto. Y 7,5 gramos de azufa. Entonces, ¿esto reacciona entero con esto? No lo sé. No lo sé. No sé cuánto reacciona. Bueno, la única manera de saberlo es hacer una cosa que yo le hago, a mí me sale bastante bien. Línea de masa. Si yo calculo qué masa de esto, reacciona con qué masa de esto. ¿Vale? Como son 2 moles de esto, esto sería 2 por... El potasio, ¿cuánto peso? El potasio, 39,1. 39,1 más 35,5 más 16 por 3. 122,6 es el peso molecular. Como son 2 moles, por 2, 245,2. Entonces, yo sé que 245,2 gramos de clorato potásico, reacciona con el azufre, que es 32, serían 3 por 32, 96. Con 96 gramos de azufre. Entonces, tú mirando como el número, tú miras. Esto es casi 100. Y esto es 2,5. Si esto fuera 1, esto sería 2,5. Y esto es el doble. ¿Cuál es el que sobra? 1,5. ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que? ¿Cómo no lo hacemos la forma? ¿Cuál es el que? A ver, ¿y si para 245 cuánto? Reacciono 96, ¿y para 15? ¿Cuál es el 1? 15 es ahí. ¿Aceptamos o no aceptamos? Pues puede ser que lo acepte. 15 por 96, partido de 145,2. 5,67. ¿Debo aceptar? Puede ser. Sí, porque da menos que esto. ¿Lo puedo hacer con regla de 3? ¿Con regla de 3? ¿Yo lo he hecho con regla de 3? Sí. ¿No se lo metería? No se lo metería. Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el que limita la reacción? No, el azufre. Porque el azufre, si hubiera más, reaccionaría más clorotopotasio. O es el que se gasta antes. O es el que se gasta antes. Entonces, ¿qué es el reactivo limitante? Y de este sobra. Sobra 7,5 menos 5,87. ¿1,62? Esa es el reactivo limitante. Y luego, aparte de que calcules cuál es el reactivo limitante, te suelen pedir que calcules cuánto resulta de alguno de los productos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí te piden cuánto resulta de KCl. Entonces, yo digo, bueno, de KCl, el botásico dicho que era. ¿Cuánto se da? ¿1,1? 39,1. Entonces, sería 39,1 más 35,5, 74,6. 2 por 74,6. 149,5. Lo hago en realidad o con puntos de conversión. Es medio igual. Si tengo 15 gramos de clorato potásico, y sabiendo que 245,2 gramos de clorato potásico da 149,2 gramos de clorato potásico, me da que esto es 15,2 gramos de clorato potásico, 149,2 partido de 149,2 gramos de clorato potásico, 9,127 gramos de clorato potásico, 9,127 gramos de clorato potásico, y calos de clorato potásico y calos de clorato potásico, décimo. ¿Vale!